¡Hola! Soy Liz Valle, estoy aquí desde Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Yo soy Alba Nofrío Rebrenda Sexy, estoy en el sureste de los Estados Unidos, y tenemos con nosotros Pamela, cuéntanos cómo te llamas y dónde estás. Mi nombre es Pamela León Ovalle, soy de la bella ciudad de Guatemala, el país de la eterna primavera. ¡Qué bello! Aquí se enamoran todos. No vengan, no vengan. Pues aquí estamos en el programa Teología sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, ¡pero sí existimos! Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. Cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. ¡Chúpetela! Y, como decíamos, aquí estamos con Pamela, que nos visita desde Guatemala por estas redes digitales. Y te preguntamos, Pamela, ¿te identificas como una persona sin vergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Yo me identifico como una persona sin vergüenza. Creo que toda mi vida me he identificado así. Trato de hacer que las personas se sientan cómodas cuando yo me dirijo a ellas. Mi trabajo es con víctimas y trato que me tomen confianza desde su modo de vivir, de ver la vida, pero hacerles entender que tienen derecho a la justicia, no importando cuál sea su preferencia. Wow. Pues esa es mi primera pregunta. Yo quiero entrar porque me parece súper interesante que ustedes dos, Liz y también Pamela, iniciaron con estos estudios de leyes como de los seres humanos y después al estudio de los leyes de Dios o las leyes por lo menos cristianas. ¿Cómo es esta conexión entre la teología y los leyes, el derecho? Y en particular, Pamela, porque tú trabajas con víctimas de violencia doméstica, de abuso sexual. ¿Cómo son esos dos campos? ¿Son conectados o son muy como separados? Yo soy de la generación que creció entendiendo que uno es cristiano a todos lados donde va. No por portarse bien. No por portarse bien. Pero sí por... Y yo sí me porto bien, ¿no? Por si aquello, ¿no? Te digo, el reino de Dios es muy amplio, pero muy amplio. Cabe tanto, cabe tanto dentro del reino de Dios. A la edad de 14 años yo tuve un encuentro muy especial con Jesús en mi iglesia. Desde ese momento yo me enamoré de la Biblia completamente. Antes salía a la calle a molestar, ahora estaba en mi escritorio sentada leyendo mi Biblia, tomando cuanto curso podía que ofrecían en la emisora evangélica. Pero cuando me llegó el tiempo de escoger carrera, pues mi papá es abogado también. Y creo que influyó mucho a mí eso. Solo que él siempre fue abogado bancario. Y yo, mi línea de vocación era el derecho penal. Y precisamente en ese momento estaba cambiando el sistema acá en Guatemala de pasar de un sistema escrito a un sistema oral. Es algo que de veras apasiona. El derecho penal es fabuloso. A mí me fascina, en lo particular me fascina. Pero en la facultad yo tuve un segundo amor. ¿Ya? Un amante. No, un amante, sí, este sí fue amante. Este sí fue amante y se llama Derechos Humanos, de veras. Fue un profesor fantástico, uno de los pocos doctores en Derechos Humanos acá en Guatemala. Ya falleció. Pero fue una persona que me guió por ese camino. Me enseñó tanto, tanto que me fui a trabajar con él. Y yo era su asistente y aprendí tanto, de veras. Pero él decía, los derechos humanos surgen, y eso me quedó tan grabado en la mente, surgen por aquella situación del ser humano de querer salir de todas sus culpas, decía él. De poder ofrecerles a otros una vida más humana con derechos a protestar por el sufrimiento. Y eso a mí me encantaba, esa humanidad que él tenía. Y lamentablemente falleció, pues, pero dejó libros escritos fabulosos. Pero eso es casi lo que hacemos en la parte de teología, ¿verdad? Especialmente teología queer. Es que no puede vivir una sin la otra. La Biblia nos da derechos a nosotros. El problema es la interpretación colonialista que hemos tenido del texto. Esa situación de no poder entender la Biblia desde una amplitud de la sociología, la arqueología, la filosofía. Todo eso tiene que ver para una sana interpretación. Claro, lleva su tiempo. Hay que comprar muchos libros. Tienes que dedicarle a eso. Pero el fruto es maravilloso, principalmente en la vida de uno. Y cuando uno está contento con lo que lee, a la gente, pues, le puede transmitir eso. Le puede decir, no hombre, no llores por eso. Si tú no, estás llorando por gusto. Dios no dice eso. Es realmente liberador, ¿me entiendes? Cuando la gente se sorprende. Igual yo, cuando entendí, pues, que no estaba pecando. Sino que era normal, ya, de salir de un sistema acusatorio para entrar a una libertad completa. Es fantástico. En serio. En mi caso, yo lo ensangüiché. Diríamos en Puerto Rico que no sabemos hablar español completamente. Lo puse como un empatado, ¿no? Yo empecé... Yo, desde mi adolescencia, yo quería estudiar en un seminario porque yo conocía de los estudios teológicos. Porque mi mamá estudió en un seminario para ser pastora. Cuando yo, entre mis ocho y mis once años. Wow. Y, en mi caso, me influyó mi amor a la teología, el que mi mamá era pastora, ¿no? Pero ya desde chiquita, por la forma que yo hablaba, la gente me decía, tú deberías ser abogada. Pero yo nunca me identifiqué con eso. Ni tampoco quería ser pastora. Precisamente porque me veía como mi mamá. Ahora, quería ser esposa de pastor, fíjate. De todas maneras, yo llego... Mi visión para mi vida, mi sentido vocacional era que yo iba a ser como evangelista a través del teatro. Entonces, siempre estaba enfocada que iba a estudiar teatro. Y, cuando una vez empiezo a hacer teatro, entonces ahí me surge la... Se me hace claro que necesito ir al seminario. Y, entonces, ahí recupero ese deseo que tenía en mi adolescencia. Estoy estudiando la maestría en divinidad. Cuando pasó un evento místico extraordinario que combina el derecho penal con mi mamá, con la violencia doméstica. Wow. Y fue que el día en que estábamos, el profesor estaba explicando las leyes de violencia doméstica en Puerto Rico. Él no pudo. Se le hizo un nudo en la garganta al explicarnos cómo esas leyes no funcionan. No estamos protegiendo a las víctimas realmente, ni salvando vidas. Y él cortó la clase temprano. Y, en ese año, yo estaba pensando que tal vez ser abogada no era para mí y me iba a quitar. Y... Pero, como él acabó la clase temprano, yo aproveché que mi mamá estaba al cruzar la calle. Porque el seminario que yo estudié está justo al cruzar la calle de la escuela de derecho donde yo estudié. Y mi mamá vivía en el otro lado de la isla, que aquí en Estados Unidos es nada, es allí al lado. Pero en Puerto Rico es like, uff, ¿cuán lejos? Entonces, yo digo, ay, mi mamá está hoy en el seminario. O sea, cruzo la calle para irla a ver y la actividad en la que ella estaba no había terminado. Resulta que la que estaba hablando es una mujer que en aquel tiempo era bien famosa en Puerto Rico. Y no me acuerdo ni su nombre ni por qué era famosa, pero estaba hablando de violencia doméstica. Wow. Y yo como que, ¿qué pasó aquí? Y fue el unir lo que el profesor dijo con lo que esta señora estaba diciendo, fue recordar por qué Dios me llamó a estudiar derecho. Porque yo no había tenido en mi radar estudiar derecho hasta ya casi graduándome de mi bachillerato en teatro, cuando yo me sentí que Dios me estaba llamando a estudiar derecho. Y bueno, no, exacto. Yo estudié derecho y después en teología, tú tienes razón, Alba, estudié derecho. Entonces seguí de teatro para allá. Y fue así de que Dios me puso un opúsculo de la escuela de derecho frente a la puerta de mi carro, que cuando yo me fui a montar ahí estaba. Y fue como que Dios llamarme a que tienes que estudiar esto por una pasión de que yo vi un incidente de violencia doméstica otra vez al cruzar la calle de la iglesia a la que yo iba y llamé a la policía, la policía nunca llegó. Y en Puerto Rico mujeres mueren a manos de sus parejas casi todos los días. Es una cosa horrible. Entonces esa pasión por intervenir, porque se hiciera justicia, fue lo que me llevó a estudiar el derecho. Luego me enteré que en mi tradición reformada y específicamente presbiteriana, Juan Calvín tenía la combinación de ser abogado y teólogo. Luego, entonces, bueno, ya es otro camino de volver. ¿Eres calvinista? Sí. No, no. Mi mamá me enseñó. Yo no soy calvinista porque Calvino no estaba a favor de la ordenación de las mujeres. Pero fíjate, Calvino sí estaba a favor de dejar un matrimonio que te estaba matando. Eso sí, en su tiempo, él aún en esta tradición puritana de que el matrimonio es sagrado, que el divorcio es pecado, todo eso, él estaba claro sobre la teología de la vida. Que si tú estás en una situación que está atentando a tu vida, literalmente puede matarte, no es un pecado salirse de esa situación. Porque a mí yo me creí con esa idea de que es pecado divorciarse, aunque estés abusada. Incluso que le dicen a las mujeres cristianas que si te están abusando es porque no te estás comportando como una mujer cristiana decente. Si tú te comportas como se supone que te comportes, no te van a abusar. Que es una mentira. Y entonces, para mí fue también liberador encontrar que Calvino ya en su tiempo sabía que era más importante, que era lo que Jesucristo decía en su tiempo, ¿no? La vida es más importante que las leyes. La otra cosa que... Cuéntanos un poquito quién es este hombre que estás hablando. Para las personas que nos están escuchando. Para las personas católicas, para nosotras que somos evangélicas, tal vez no tiene ningún sentido Calvino. Sí. A menos que no hemos... Mira, la contestación de 10 segundos es que la Reforma Protestante en el siglo XVI, donde empieza con Martín Lutero, que es más famoso, poniendo las 95 tesis, y ya estamos en octubre, hoy celebramos el Día de la Reforma. Hoy precisamente. Precisamente hoy. Tal vez por eso Juan Calvino está... ¡Ey! Recuérdame. Después de Martín Lutero, de donde sale la Iglesia Lutero, vienen otros montones de Reformadores, y Juan Calvino es uno de ellos, pero es uno bien importante para la Iglesia Presbiteriana, que es en la cual yo crecí. Pero bueno, decía que la conexión de tener educación formal como teóloga y como abogada, me ha ayudado a ver las leyes que están específicamente en la Biblia hebrea, como las leyes civiles del pueblo hebreo. Ahora, eso decir las leyes civiles es un poco ficción, porque para el pueblo hebreo era todo, o sea, no había una división de Iglesia y Estado, ni de cultura y religión, o sea, era todo mezclado. Su cultura, su religión, sus leyes, era todo mezclado. La ginebra antigua. Exacto. Entonces, pero eso me ayuda a verlas ahí, espérate. Estas eran sus leyes, que ellos entendían teológicamente que Dios se las dio, eran la forma que regía su vida comunitaria. Nosotros no debemos traspasarlas a otras culturas y a otros tiempos así, sin hacer ningún análisis crítico. Eso es lo que nos mata. Y eso es lo que lleva mucha gente a pensar que estamos pecando, cuando no es la realidad. Entonces, ahí quiero volver a Pamela y preguntarle que abunda un poquito más, ¿cómo descubriste esto de que antes te sentías que estabas pecando y que fue liberador para ti enterarte que no estabas pecando? ¿Cómo fue esto? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Cómo lo interpretaste? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Sí, ya. Un pequeño paréntesis, Liz. Nos tenemos que tomar un café. En serio. Y tenemos que escribir un libro las dos juntas. Sí, déjame escribir eso. Mi mamá también fue teóloga. ¡Wow! 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 ¡Sí! Sí. 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 Yo desde los 16 años quería entrar al seminario. Me moría por entrar al seminario. Pero mis papás decidieron que tenía que estudiar una profesión. Ya. Ya. Y es por eso que voy y me inmolo cinco años en la universidad. Tuve muy buenos amigos. Fue una experiencia muy buena estar en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Especialmente en la Facultad de Derecho. Tuve amigos excepcionales. Muchos han tenido que salir al extranjero por estar combatiendo la corrupción del gobierno. Como fiscales, trabajando como fiscales acá en Guatemala. Yo los honro mucho. Son personas muy honestas y transparentes. Y hoy, 31 de octubre, aprovechando que las dos somos presbiterianas, que tenemos una cultura y tradición presbiteriana. Mi bisabuelo materno fue uno de los primeros pastores presbiterianos en Guatemala. Ya. Un modelo de pastor. Ya. Él construyó la iglesia. Solo que le dijeron, solo que sabía que no era el bañil, no se puso a poner los ladrillos de la iglesia. Perdió el dinero. ¿Cuándo ves que un pastor dio el dinero de su propia economía para construir una iglesia? Y un hombre que murió a los noventa y pico de años, no recuerdo, noventa y dos, noventa y tres años. Todavía me conoció bebé. Llegó a la casa de mis abuelos, porque mi mamá estaba en la casa de mis abuelos. Me tomó en sus brazos, se fue a poner un lugar ahí privado y comenzó a orar por mí. Yo creo que esa oración la escuchó mucho, mucho Dios, de veras. Y le estoy tan agradecida por eso, de veras. Porque no solo me ha librado de muchas cosas, sino que he encontrado mi camino entre otras. Ya. Y siempre hay algo que me liga al amor de Dios. No al realizarme como persona. Y yo siempre he dicho, Señor. Unos me decían, no, es que te tienes que negar a ti mismo para que encuentres el camino de Dios. No. 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 Por favor. Escuchen bien eso. Amén. 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 Se quiere convertir en mana, por favor, levante la mano. Amén. Mira, no, no nos estamos burlando de la tradición, pero lo quiero decirte que yo honro a esos hombres, como Calvino, abogado, y que combinaba la teología. Aunque se le olvide un poquito después. Pero también no hay que olvidar a otro reformador de la iglesia presbiteriana como Abraham Kuiper. Que fue tremendo reformador ya de la era moderna, pues. Que fue teólogo, pastor, creador de una universidad, primer ministro alemán. Que el hombre era un derroche de virtudes, pues. Yo creo que otro, tal vez dentro de unos 300 años vuelven a ser otro igual. Con una teología adecuada. Porque él genera una doctrina diferente, ya. Y traslada el espacio público al espacio privado. Y la cuestión, pienso que hay fronteras transparentes. Que a veces no vemos cuándo es que las atravesamos. Y a veces cuando ya las atravesamos, ya nos dimos cuenta y ya metimos la pata, ¿verdad? Entonces nos tenemos que regresar. La vida cristiana es una vida tan práctica. En serio. Es una vida tan práctica. ¿Cómo me di cuenta de todo? Pues. No puedo decir que anduve buscando día y noche esto. Porque yo vivía de acuerdo al evangelio que tiene mi país. Yo vivía de acuerdo a la teología que me habían enseñado en el seminario. Y que los honro mucho, pues pues son muy buenos. Pero había algo más en mi de búsqueda. Y tuve que salir de las fronteras de Guatemala. Para dar y viajar hacia el sur. A la linda y preciosa ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para platicar con un ministro luterano. Que me tuvo toda una mañana sentadita ahí en su oficina. Hasta que yo le hice la palabra, la pregunta del millón. Eso es. La palabra del millón. ¿Realmente la diversidad sexual es pecado? Y él me contestó con un rotundo no. Y por poco me caigo de la silla. Me tuve que agarrar de la silla. Y comenzó a explicarme y ahí me llevé otra media mañana. El pobre ya tenía hambre y yo no salía de ahí. Pero cuando yo regreso a Guatemala después de estar ahí con él. Yo venía de una manera diferente. Y dije no, tengo que comenzar a vivir mi vida como es. Tengo que comenzar a arreglar mi teología. Porque aunque ustedes no lo crean, ya sea católico, ya sea evangélico, ya sea testigo de Jehová, ya sea mormón, ya sea adventista. Cualquier confesión de fe, la teología hay que arreglarla. No se puede uno desvincular de la fe. Imposible desvincularse de la fe. Y es aquí donde comienzo a trabajar. Comienzo, gracias a Dios, que el Google abunda en materiales buscando. Otras entidades fueron de gran ayuda para mí. Y al final yo creo que la pandemia. Tengo que decirle, tengo que ser honesta. La pandemia me trajo muchas cosas buenas. Ya. Yo sé que hay gente que está sufriendo. Y sufro yo también por eso. Pero personalmente, tal vez empezamos muy mal de lado. Este año yo empecé muy mal. Parte mi mamá con el Señor. Y a los 15 días yo ya estoy encerrada en mi casa porque hay pandemia. Y, pero veo que el internet se abre a una gama de enseñanzas. Y yo aquí sin hacer nada. No, no, no. Tengo que conectarme. Y es por medio de un programa. No, es que es serio. Un programa que se llama el Reconciliarte. Con el reverendo John Botia Miranda. Presenta Hugo Córdoba. El doctor Hugo Córdoba en un programa. Yo digo a este tipo yo le tengo que escribir. En serio. Yo le tengo y le mando un correo. Le digo disculpe. No me podría usted mandar uno o dos libros sobre teología queer. Y aunque me mande uno decía pido dos para que me mande uno. Los abogados negociamos o no negociamos Liz. Siempre pedimos de más. De más para poder conseguir lo que uno realmente quiere. Sí, sí. Así es, eh. Tienes que aprender, Alba. Tienes que aprender. Sí, sí, sí. Pero este me salió todo al revés. Es que me salió todo al revés. Porque la primera es la sorpresa que me contestó rápido. Y la segunda sorpresa es que me pide mi número telefónico para poder platicar conmigo. Y quedamos un sábado y platicamos. Y de una vez me manda, no un libro, me han mandado como 100 libros. Me mete a su instituto a estudiar, para estudiar teología latinoamericana. Y me ordenan ahí al ministerio. Ya. Entonces, todo esto ha sido, pues, una gracia de Dios en este caminar. En este tiempo. Y yo estoy tratando en este momento de escuchar la voz de Dios para poder llegar a la gente que sufre. Y poder de veras llevar una buena nueva. Eso me apasiona. Estar con la gente que sufre. Porque yo he pasado ese mismo camino. Aprender a ver la gracia desde abajo. A buscar a Dios en medio del dolor. A poder saber que tal vez con una, un pequeño pan de este tamañito. Yo puedo cambiar en ese momento el entorno de la persona. Que puedo mostrar a Dios por medio de eso. Y eso es lo que a mí me apasiona. No. Me gusta mucho la teología. Pero he encontrado en la teología del dolor, me voy a atrever a decir. Y yo creo que los reformados saben mucho de esto. Sí. Y he visto la calle como un campo de juegos de Dios. Así. Así. El campo de juegos de Dios. Y eso yo lo aprendí en la sala de espera. Un hospital donde hacen tratamiento de quimioterapia para personas que padecen cáncer. Cómo Dios me invitó en años atrás a jugar en ese campo de juegos. A poder llegar a orar aunque sea por las personas. Y yo les digo. Yo nunca he encontrado tanta fe en la tierra como en ese pasillo de espera. Llegaban pues católicas, tíos de Jehová, evangelios. Todos de la mano orando. Ese es el mejor ejercicio ecuménico que yo he visto en la vida. Qué bonito que Dios, la divinidad, ha puesto en tu camino esas personas que te han ayudado a reestructurar tu teología y tu visión teológica. Aprovecho este momento para darle saludos a las personas que nos están saludando a nosotros. Gracias y bienvenidez a Isabel Martínez Rocha que nos está escuchando desde Querétaro, México. Mirias E. Vega dice saludos desde Ciudad México. Las fronteras transparentes. No nos damos cuenta. Eso soy yo que estoy like. ¡Yeah! Me encanta ese concepto de las fronteras transparentes. Porque yo casi siempre me enteraba cuáles eran las reglas después que las había roto. No sé. La acompaño en su dolor. Entonces está también Silvana Moraes desde Brasil. Por favor, le pedimos a las personas que nos están escuchando que sí, que sigan poniendo ahí sus saludos y nos digan de dónde se están conectando en este episodio de Teología Sinvergüenza, Teología queer feminista que hace fluir la justicia y en donde estamos hoy con Pamela León desde Guatemala. Ok, yo tengo otra pregunta porque la forma que te escucho me parece como la Biblia está siempre muy hermosa, que solo la falta es de interpretación, de que ser cristiana es una cosa lindísima. Yo soy una cristiana, entonces de acuerdo, pero yo sé que hay muchas personas que escuchan de pastores, que leen la Biblia o que alguien les cuenta porque también dice cosas feas también. Pero, ¿qué dices a las personas, particularmente las víctimas de violencia doméstica o abuso sexual? ¿Qué dices? ¿Cómo es la teología que tú utilizas para intervenir contra los sistemas de poder o las iglesias? Donde los hombres nos dicen que para ser buenas cristianas tenemos que primero estar casadas en una unión heterosexual, tenemos que quedarnos en casa aunque hay violencia, como es mucho, como cuéntanos un poquito, hay tanto que viene de la iglesia, de las iglesias y del estado que nos dice que el pecador, la pecadora, somos nosotras o que la víctima es la persona que ha como, especialmente en los casos de violencia sexual, entonces hay abuso sexual. Cuéntanos un poquito, ¿cómo utilizas la Biblia? ¿Cómo utilizas la teología? ¿Cómo lo haces para cambiar este interno, para dar un poco espacio para respirar a las personas que han sido víctimas, para ayudarles a salir de su situación o no sentir mal por haber salido de su situación? Yo tengo una premisa para eso y precisamente anoche platicaba con mi papá de todo eso. Me preparó mi papá antes de entrar en el programa. ¡Gracias papá! Sí. Y yo tengo una premisa con las mujeres. Nos hizo tan lindas, pero tan lindas, que no nos creó para sufrir. Nos creó para ser felices. Y creo que es en Corintios donde mi querido apóstol Pablo, a veces un poquito machista, pero cuando se le convierte el corazón de vez en cuando, pues pone algo bonito, ¿no? Y tengo que trabajar. Es que de veras, a veces se le va la onda, pero digo, bueno, Pablito, ya platicaremos. Ya platicaremos. Si es que no le jalan las orejas antes que a mí, ¿verdad? Pero, Pablo dice, somos, no se les olvide a ustedes en la Biblia de traducción ampliada. Dice, no se les olvide a ustedes que son templo del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿sólo le está diciendo a los hombres o le está diciendo también a las mujeres? Si usted ya se contestó y piensa que solo a los hombres, estamos mal. Porque le dice tanto a hombres como a mujeres. Y se valora el cuerpo de la misma manera de un hombre como de una mujer. Porque ambos tienen dignidad. Recordemos que también hay hombres abusados y que sufren violencia, pero no dicen nada por vergüenza del machismo. Y a veces las víctimas que más sufren acerca del sistema patriarcal son los mismos hombres. Porque tienen que callarse muchas veces su sufrimiento. Imagínense que les prohíben llorar desde pequeños. Cuando lo primero que hace todo ser humano al nacer es llorar porque tiene hambre, pues. Sí. Hasta que le dan su primer viverón o mamá de su mamá, su primer, el calostro, el famoso calostro. Es porque tiene hambre y se calla. Pero nacemos con hambre y lloramos por hambre. Entonces esa valoración del cuerpo de la mujer como la del cuerpo del hombre tiene que ser motivo de doctrina. Tiene que ser, mire, usted le está pegando a la imagen de Dios. Usted está abusando de la imagen de Dios. Y eso tendríamos que enseñárselos a la policía principalmente. Wow. Las víctimas de abuso, las víctimas de violencia doméstica, las víctimas de cualquier clase de violencia en contra de la mujer, porque hay muchas indeterminadas ahora mismo, no tienen la culpa de nada ni de la manera de vestirse. Estábamos viendo cómo abordan a las víctimas de violación y la primera pregunta que hacen las autoridades es ¿y usted cómo iba vestida? Ahí ya le cargó toda la culpa. Quiero contarles que mi primer trabajo al salir de la universidad fue en tribunales. Y trabajé, estuve en un juzgado de familia atendiendo víctimas de violencia doméstica. Ahí fue la primer fase profética que Dios tuvo conmigo. Porque yo no puedo olvidar. Me manda a llamar la jueza para firmar algo. Lo firmo y cuando veo, ya tenía en mi oficina una persona esperándome. Y me encuentro una chica como de veintiuno o veintidós años. Con este ojo derecho morado, negro. No sé qué golpe le dieron. Y me siento y me le quedo viendo y le digo, no le pregunto en qué le puedo servir porque creo que tengo que servirle. Pero ¿qué pasó? Cuénteme. Yo para extender medidas de seguridad, porque ese era mi trabajo en ese juzgado. Y no me olvido de estas palabras. Que me tocaron el corazón de una manera que ustedes no se imaginan. Y fue, no creo que usted me pueda ayudar, pero vine. Pero ¿y por qué no la puedo ayudar? Le dije, si la ley está de su lado. Y me dice, yo trabajo como prostituta. ¿Y eso qué tiene que verle? Es su trabajo, pero su dignidad es otra. Y usted tiene derecho a que le respeten su dignidad. Y yo sabía que esa mujer ya no iba a volver a regresar. Y dije, este es el momento que tengo para aprovechar y decirle que Dios la hizo. Y que no le importa en qué trabaje, sino que Dios la ama como es. Y por lo tanto, nada ni nadie tiene derecho, en primer lugar, a vivir una vida de golpes. Nadie tiene derecho a pegarle. Y que tiene derecho a una vida digna y a ser protegida por la ley. Y de ahí de una vez le extendí las medidas de seguridad. Claro, no volvió a llegar. Pero sé que en un momento, en determinado momento, se va a acordar de mis palabras. Y va a tener esperanza en su vida. Y esa fue mi oración. No podía decir, mire, voy a orar por usted porque ahí me hubieran echado al trabajo. Porque no era para eso que yo estaba ahí. Sino para reafirmar los derechos de las mujeres y protegerlas. Y eso es algo a mí que me marcó mucho en mi vida. Y quiero decirles que mi sueño como estudiante de derecho era ser fiscal. Me quería ir a lucir a los debates públicos. Pero Dios tuvo otro camino para mí. Y cuando yo sentí yo ya estaba fuera del trabajo de tribunales, nunca me aceptaron en el Ministerio Público para ser fiscal, aún teniendo notas altísimas en mis exámenes de prueba. Y hasta que un grupo de hermanas ya mayores dijeron, vamos a orar por Pamela, no para que le salga el trabajo en el Ministerio Público. Mal a las personas mayores, ¿verdad? Y oraron que tenga un trabajo donde pueda comunicar todo lo que ella sabe de las mujeres. Y que pueda venir con nosotros aquí, que tenga tiempo para darnos estudios bíblicos. Era el grupo de la iglesia de mi mamá, de mujeres. ¿Para qué les dije, hermanas, por favor? Me dieron la oportunidad de dar talleres sobre violencia intrafamiliar en la iglesia. El grupo de damas llegaban 30 los días miércoles. No sé a quién se le ocurrió sacarlo en el boletín de la iglesia que iban a ver. Hermanas, habían como 70, 75 hermanas ese día miércoles ahí. No me dejaban hablar, no me dejaban terminar. Se paraban y comenzaban a decir lo que les estaba pasando, lo que habían visto con la vecina. Al finalizar yo tenía colas inmensas de gente que tenía que atender. Y tuvimos que extender un poquito el tiempo. Y una esposa de un misionero me vio ahí. Y me dijo, me llamó por teléfono y me dijo, estoy con una junta de misioneros que quieren abrir un albergue para mujeres que sufren violencia doméstica. ¿Se animaría usted a trabajar con nosotros? Yo me quedé con la boca abierta y como ya sabía que no tenía trabajo por ningún lado, entonces no me quedé otra más que aceptarla. Y la culpa es de mi mamá. Qué bonito que la manera que le contestaste a esa persona, me encanta de que cuán fácil se te hizo decirle que su trabajo no importaba para tener dignidad. Y ahora que estamos así con el sombrero de abogadas puesta, inmediatamente me vino a la mente la idea de incumplimiento de contrato. Porque es que tenemos esta idea de que, oh, si te dedicas a la prostitución, por eso es que el cliente se cree que se puede salir con la suya con lo que sea, porque está trabajando con una prostituta, entonces ¿quién la va a defender? Pero es que es un trabajo y hay un contrato, ¿no? Yo estoy aquí para rendirte estos servicios. Si tú haces esto y esto, incumpliste el contrato, ¿verdad? Pero quiero aprovechar para dar otro saludo. Contratos atípicos. Bueno, sí. Pero bueno, vamos, vamos. Se nos sale el cuerno a dos veces. Me quiero dar saludo a una de nuestras fanáticas número uno, que es Rina Ramos, que nos saluda. Dice Centroamérica in the house. Mariela Ruiz Androbert, bienvenida. Nos dice interesantes temas. Me imagino que está desde Puerto Rico. Rina Ramos, que viva Guatemala. Lupita Chávez dice muchas felicidades. Gracias por tan hermoso testimonio aquí con el corazón. Saludos desde la Comunidad Teológica de México. Y Rina nos dice maravilloso mensaje para humanizar a una mujer abusada. La diosa te bendiga, Pamela. Gracias, muy amable. Ese ha sido mi mensaje cuando me ha tocado salir al extranjero. Y le he dicho a las mujeres, especialmente a las mayores. Siempre les digo, ustedes no se van de la tierra. Y eso se lo digo a las jóvenes también. Pero es que ustedes no se van de la tierra hasta que Dios les cumpla todo lo que les prometió. Y especialmente a las mujeres. Porque Dios detuvo su camino a la cruz para atender a su mamá y dejársela al apóstol Juan. No llores. Y le dijo a Juan, ahí te encargo a mi mamá. He ahí tu hijo. He ahí hijo tu madre. Pues eso me pone mucho a pensar en las familias elegidas. Porque dentro de la comunidad LGBTQ+, casi siempre nos tenemos que formar familias alternativas o familias elegidas. En que encontramos personas que nos aceptan tal y como somos. Y encontrar como parejas, amantes, lo que sea. Pero que son como familia elegida. Pero tiene un modelo bastante bíblico ahí de Jesucristo en la cruz en este momento. Pero también me imagino que también es así para muchas mujeres y víctimas de abuso y de violencia. Que hay que salir de la casa y encontrar nueva familia elegida. Porque muchas veces la familia nuestra no es segura. Incluso como en las familias LGBT a veces nos echan de la casa o no nos aceptan emocionalmente, espiritualmente, etc. Entonces me imagino que también como a veces en ese de teología queer feminista o del mundo queer. Pensamos que somos como las únicas que hemos sufrido tal y tal y tal. Pero como tuvimos conversación con Ali Benítez la semana pasada. Que nos habló de cómo es la vida de inmigrante. Muy parecido al camino de salir del almario. Yo en este episodio también estoy pensando en tanto en las víctimas. Y que tanto como paralelo es el camino de salir de casa como ser víctima. Y empezar de nuevo y construir familia elegida. ¿Verdad? ¿Cómo hiciste eso tú? ¿Cómo hiciste eso tú? ¿Cómo hiciste eso tú? ¿Cómo hiciste eso tú? Empezar de... No todos lo saben. Pero tratamos de llevar una convivencia. Sana convivencia. Todavía hay mucho que trabajar en eso. Pero pienso en un grupo de mujeres desprotegidas por las cuales yo abogo mucho. Y reclamo sus derechos en la iglesia. Principalmente en iglesia. Y son el grupo de madres solteras. A quien muchos no les dan derecho en iglesia. No las dejan enseñar. No les dejan tomar la Santa Cena. No las dejan bautizarse. Al menos en Guatemala se ve eso. No se haya con ustedes. Y yo me llegué una vez a República Dominicana y me dijeron. Usted hable sobre la defensa de las mujeres. ¿Para qué me dijeron? Y ese día no sé qué me entró por hablar de las mujeres, de las madres solteras. Y le decía a los pastores. Usted no las deja hacer nada. Casi que gritándose. Usted no, porque me apasiono yo, ¿no? Y le digo a usted, no. Es que en serio, me da tanta cólera. Si usted no les deja hacer nada, hágame un favor. No les pida el diezmo. Porque les está robando. Uf. Guau. Y había un silencio. Habían como trescientas pastores ahí y mujeres de iglesia y todo. Recuerdo que estábamos en un lugar donde es como donde entrenan los de béisbol, ¿no? En el área de la República Dominicana. Y el cuarto donde estábamos las mujeres, ahí era un cuarto donde habían como cien camas. Y, pero yo había llegado un día antes, pero llegué así calladita, ¿no? A mí me gusta observar mucho qué es lo que hablan las mujeres. Me llena, me enriquece eso. Yo no había dicho nada. Vaya que no, ni me habían presentado tan inadvertida. Vaya que solo a los hombres presentaron ese día. Y cuando yo terminé mi predicación que fue en la noche y que ya iba de regreso para el cuarto, dije, estoy cansadísima. Porque había sido un calor ahí terrible a la orilla del mar. Cuando todas esperándome en la puerta y lo primero que me dicen es, nunca me imaginé que mis pensamientos fueran a ser expuestos en un púlpito. Wow. Y yo, mire, me entré al cuarto, me senté en mi cama y todas me rodeaban preguntas. Yo me sentía puro Jesús dando las bienaventuranzas. Eso. Nos dieron las cuatro de la mañana. Nos dieron las cuatro de la mañana. Y yo digo, ¿qué necesidad hay en estas mujeres? Que las defiendan, que las honren, que las dignifiquen. Cuando lo que tú dices, Alba, es muy cierto. La iglesia tiene que ser la familia extendida. La iglesia tiene que ser la familia extendida. ¿Ya? Y así debemos comportarnos todos, como la familia extendida de todos, acudiendo en el momento. Hay un teólogo holandés que dio clases en Argentina, de apellido Schurman, que escribió, que a mí me penetró en el corazón esa definición de la iglesia. Y ahí dice, la iglesia es como un día de primavera en medio de un día de invierno. Bueno, ya. O debería ser, ¿verdad? Yo quiero que el día que tenga mi comunidad de fe establecida, que sea eso. Que sea un descanso para todos. Donde puedan encontrar una verdadera familia. No tener diez mil gentes, ¿para qué? Para que se vayan igual de vacías que entraron. Que sepan el concepto de familia y familia extendida. Hablando de familia extendida, has mencionado dos teólogos. Uno reformado de la modernidad y ahora holandés, trabajando en Sudamérica. ¿Cuáles son tus ancestres? Que son, desde mi punto de vista, parte de nuestra familia extendida. Esa sabiduría ancestral a la que siempre estás citando para que te apoyen en hacer tus declaraciones teológicas y de vida. Ya sean personajes históricos, tus ancestros en la fe, tus ancestros en la sangre, tus ancestros en la lucha, poetas teóricos. ¿A quiénes siempre estás citando o oyendo para que te den esa materia prima para establecer este trabajo y estas ideas que pones en el mundo? Sí, la primera es mi bisabuela. La esposa de mi bisabuelo, que fue pastor. Yo creo que mi bisabuelo no hubiera tenido el pastorado sin ella. Una mujer que se involucró para trabajar en la iglesia. Todas las festividades a cargo de ella, haciendo porque las personas se sintieran bien. La otra es la mamá de mi mamá, que van así recorridos del lado de la mamá. Mi abuelita Cordelia, que me enseñó la narrativa de una manera tan, tan bella. Que siempre me contaba cuentos y la primera que se reía era ella, ella lo disfrutaba. Entonces yo entendí que uno tiene que disfrutar la narrativa para poder lograr cautivar a la gente. Ya hubiera querido pasar más tiempo con ella, de veras. Pero nunca me olvido del cuento del tío Poico. Y como cuando me lo comenzaba a contar, se comenzaba a reír. Y yo me tenía que reír también porque me daba risa la risa de ella. La otra es mi mamá. Esa nobleza que me impulsó en el corazón. Y la mejor enseñanza de mi vida. No guardar rencores. Aunque te hagan lo que te hagan. Y me aseguró la felicidad con eso. Mi papá que ha sido un gran hombre. Que me enseñó prácticamente a leer. A tener esta cultura de la lectura. Nunca me olvido de mi primer libro de cuentos. El gato con botas. Que me lo aprendí en memoria. Porque aunque no lo crean. Me costó mucho aprender a leer. Por tener ese síndrome de hiperactividad. Me costó mucho aprender a leer. Aprendí a leer hasta los ocho años. Pero ya no se me quitó la maña dirían por ahí. Y le debo muchas elecciones a la revista Selecciones Antiguo. Porque ahora ya bajaron un poquito la calidad. Pero esa revista fue básica para mí. Ya. Hay tanta gente que ha pasado por mi vida. Mi primer pastor. El mundo Madrid. Que me decía. Usted es la hija adoptiva de nosotros. Y yo iba con ellos a donde ellos iban. ¿No? Y aprendí mucho, mucho. En ese caminar con ellos. Tal vez de los autores más profundos de que ha afectado mi vida. Ignacio Yacuría. Y Gustavo Gutiérrez. Que cambiaron mi visión del mundo. Y mi obispo. Que es un gran hombre de veras. El doctor Hugo Cordoba Cuero. Que más que todo es un pastor. Un pastor. Me tiene tanta paciencia ese hombre que yo de veras. No sé. De plano que se la da Dios. Ya. Pero me tiene tanta paciencia. Aún estando en la lejanía. Y hay muchos ángeles. Hay muchos ángeles que me han rodeado siempre. Gente que ha estado ahí en los mejores momentos. Y yo creo que no terminaríamos. No terminaríamos hoy. Pero lo único que puedo decir. Es que lo que tengo el día de hoy. No lo he obtenido por mi propio esfuerzo. Ha sido por la bondad de mucha gente. Y a ella les debo eso. Gracias. Gracias por compartir con nosotras hoy. Yo me llama. Quiero. Quiero darle el crédito a Rina Ramos. Por decir que en esos momentos. Cuando ahorita dijiste que te sentías. Se sentías como Jesús. Eh. Dándole la bienaventuranza. Rina Ramos dijo. Eras Jesús. Entonces. Gracias por haber compartido con nosotras hoy. Todas esas instancias en las que fuiste Jesús. Para. Para el mundo. Para las personas con quienes estabas hablando. Y gracias por contarnos las personas que fueron Jesús. Para ti. Y. Y. Que te ayudaron a crecer en tu fe. Y en tu teología. Entonces. Aquí estamos. En teología sin vergüenza. Le damos las gracias. Gracias a cada una. Y. Les recordamos a nuestra audiencia. Que este programa va a quedar ahí. En. En Facebook grabado. Así que por favor. Compártelo con las personas a que amas. Reparte esta. Este manjar. Por el mundo. Con las personas a quien amas. Y. También comparte tus ideas. Y tus historias ahí. En los comentarios. Porque. Sabemos que todas estamos aquí. Aprendiendo una de las otras. Síguenos en los medios sociales. Con el hashtag. Las sin vergüenzas. O. Arroba. Teo sin vergüenza. En Instagram. Y Facebook. También puede unir en la lista de difusión. Para no perder ningún afiche de ningún episodio. Y a veces también hay cosas particulares. Que solo son para la lista de difusión. En. En. Me encantaría. Agradecer. Todo su tiempo. Y sus esfuerzos. Ahí en Guatemala. Y espero que. Mucha. Para muchos de nosotras. Que estamos escuchándote hoy. Que nos sentimos. Que hemos pasado un momento. En que realmente. Encontramos la palabra de Dios. Que nos da. Un espacio más. Para ser más auténticas. Como somos. Y para vivir las vidas. Sin vergüenza. Que necesitamos. Eh. Vivir por. Por derecho. De Dios. Por ser quienes somos. Entonces. Si quieren apoyar. La. El podcast. O videocast. Eh. Pueden encontrarlo. En la página. De soulforce.org. Para dar una donación. Eh. Y. Debe estar pendiente. A nuestro próximo episodio. Para que conozcas. A otra teóloga. Sin vergüenza. De ser activista. Somos. Las envergüenzas. Eres tú. Uno de nosotros. Así es. Sí. Ya. Gracias. Gracias. Gracias.